Bésame la boca con tu lágrima de risa Bésame la luna y tapa el sol con el pulga Bésame despacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo besaré con tu humedad Bien Bésame el susurro que me hiciste en el oído Besa el recorrido de mis manos actuales Con agua bendita de tu frente Besame toda la frente Que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Besa mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala la ventana Besa mi vida y mis cenizas Te dirás que voy de prisa Na na na... Besa el corrente de ilusiones Besame todas las pasiones Desde mi río hasta su desembocadura Desde mi vida y mis cenizas Te dirás que voy de prisa Desde mis días y mis noches Mis diluvios y mis cielos de sol Me aguardé, me aguardé los aplausos, ¿no? Me aguardé, me aguardé los aplausos Bésame los ojos al dormir la mañana Bésame la piel con el caudal que tú estrechas Con agua bendita de tu frente Bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Te dirás que voy de prisa Bésame y deja con un grito que lo logre Bésame tu red de mil ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame todas las pasiones Bésame el río hasta su desembocadura Bésame mi vida y mis cenizas Te dirás que voy de prisa Bésame mis días y mis noches Mis diluvios y mi cielo de sol Bésame mi vida 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 y mi cielo de sol